Hola, hola, ¿cómo está querido público de Multimedia 7? Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy su amiga Angélica Palacios y el día de hoy tengo una invitada especial para hablar sobre el comportamiento de Ninel Conde. Ella es psicóloga, es especialista en relaciones de pareja y le doy la bienvenida a Rosa Chávez. ¿Cómo estás querida Rose? Hola, un gusto saludarte acá de Guadalajara, lejitos pero muy cerca. Eso, muy bien. En la sala está Guadalajara, Jalisco. Saludos a toda la gente linda en Guadalajara. Rose, Ninel Conde es una mujer que ha presentado comportamiento de relaciones complicadas. Todas las relaciones que le hemos conocido públicamente ha terminado en pleito, en difamaciones, etc. ¿Cuál sería el perfil psicológico de Ninel Conde o de una mujer, hablando en términos generales, con este estereotipo y fijación a estas parejas? Bueno, yo escuché y te lo digo directamente de ella, que es codependiente. Dijo, yo me acepto como codependiente, ¿no? Sí, ahí sí podemos entender el tipo de relaciones que ella atrae. Sí, hombres con los que sufre, hombres con los que ha hecho, pues, escándalo, porque nos enteramos de todo lo que sucede. Sí. Como que, este, desde el primero que ha tenido, ¿no? Esta aritelche, ¿no? Bueno, ¿de dónde viene la codependencia? Sería interesante eso, ¿no? Mira, hubo un libro de Susan Forward que por allá en los 80 se hizo muy famoso porque ella habló de eso, de la dependencia, de la codependencia. Ella se dirige a las mujeres, pero también se da en hombres, la codependencia también se da en hombres. Y de dónde viene, pues, el fondo es que viene de una infancia, ¿sí? Una infancia donde esa niña creció con un padre alcohólico o que la maltrataron o que tuvo abuso sexual o que vivió, pues, negligencia, que no le hacían caso, que no le debieron comer, un niño abandonado, ¿sí? Ese niño va a crecer, pues, creyendo que merece poco, entonces va a tener una baja autoestima y, bueno, el lugar donde está ella es buscando su autoestima, ¿no? Buscando ese reconocimiento que no tuvo seguramente de niña. Igual te digo, sucede con los hombres, ¿eh? También hay hombres codependientes, aunque a los hombres les da pena decirlo, por eso como que no hay tanta estadística en los hombres. Rosa, pero ¿por qué la mujer en una etapa madura no se da cuenta que está en esta relación, una relación tóxica, codependiente? ¿Por qué? Porque el inconsciente es el que elige la relación de pareja. Mira, la relación tiene, la atracción de pareja tiene tres características muy sencillas. La primera es que nuestra cultura occidental está dada por opuestos, y es diferente a la cultura oriental, pero la nuestra está dada por opuestos, ¿sí? Un pasivo con un agresivo, uno muy estudioso con otro que no le gusta estudiar, o sea, a veces ves unos opuestos tan raros y que ellos se complementan muy bien. Sí. Entonces, esa es la primera característica, está dada por opuestos. El segundo es que es inconsciente, ¿sí? Ok. El inconsciente se elige de acuerdo a modelos que traía desde la infancia. Por ejemplo, marca un modelo de madre o padre donde el padre maltrataba a la mujer, eso lo marca, ¿sí? Y puede suceder dos cosas. Una, que esa mujer o esa niña, ¿sí? Haga todo lo contrario, entonces la maltratadora sea ella. Entonces, no se sabe hacia dónde se va a dirigir en la vida adulta. Pero, si ese modelo no se trabaja y revisas, no culpando al otro, sino ¿por qué yo traigo este tipo de parejazo? Ahí sí se ocupa un trabajo personal en terapia, donde diga, ¿por qué yo atraigo el mismo que el pobre pareja? Ajá. Y entonces, ahí es donde tú puedes decir, ¿siente el enamoramiento de otra pareja? Y luego, si se revisa, dice, no, pues, el mismo es fierno con diferente diablo, ¿no? Así decimos, ¿no? Sí. Entonces, no es como culpar a los otros, es que qué malo, es que no sé qué. No. ¿Qué? ¿Por qué atraes tú ese tipo de hombres? ¿Y por qué te fascinas con ese tipo de hombres? Porque aprendieron a que hay que andar así, en la misma. O sea, yo les digo, este, es que te gusta bailar la quebradita. Y te ponen a bailar el bals y no te gusta. ¿Esto qué quiere decir? Que si tengo una pareja tan diferente, que lo trata bien y todo, no le sabe. Entonces, eso se convierte como en una droga, en un adictivo, ¿no? El que te traiga con tanto conflicto, con tanta bronca, sí, se vuelve, esa es la codependencia. O sea, es como vivir en adrenalina. Mira que ayer, ayer justamente Rosa vi un video que aquí lo compartí con el público de Multimedia 7, en donde ella se graba después de un momento difícil, en donde él incluso pelea con ella, pero también ella narra que le rompe al niño un traje de baño y que él tiene alteraciones también y es explosivo. Se graba y creo que ya el ventilar, la intimidad, intimidad tan privada, muy, 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 muy íntima, como dice su palabra, darlo al público, ya es reflejo de qué es Rose, por qué llegara hasta este momento. Bueno, sucede mucho pues en los artistas, ¿no? Este, que yo no sé si ella lo está haciendo conscientemente o está actuando de manera inconsciente y ella ya pasó a un nivel donde ya, dicen, ya ha perdido el piso, ¿no? O sea, ya puede ser que esté fuera de la realidad. Ahora, mira, tomando un trastorno mental severo, uno de los principales síntomas es estar fuera de la realidad. Si ella ya está fuera de la realidad, quiere decir que ella ya de veras trae un trastorno mental. O sea, su trastorno de personalidad ya se agravó, ¿sí? O sea, ¿por qué llegara tanto, no? Entonces, quiere decir que está disfrutando el maltrato, está disfrutando compartirlo, ya se salió fuera de la realidad. Oye, y una persona sana, disculpa que te interrumpa, una persona sana, cuando está viviendo una situación de estos, en lugar de sentirse la víctima, en lugar de tomarse fotos, y luego, ¿sabes qué otra cosa hace? Ir a denunciar, ¿no? Este, van y denuncian y no hacen nada. Entonces, oye, antes de hacer eso, revisa. O sea, ¿qué estás poniendo tú para que llegues a esto, no? O sea, que me salven otros y demás, ¿no? O sea, ¿por qué permites? Porque lo estás disfrutando, porque te gusta el papel de víctima. O sea, ¿lo estás haciendo para llamar la atención? O sea, ¿ese comportamiento es por eso? Puede ser no consciente, o puede ser muy consciente. Las dos cosas, ¿no? Es que me llama mucho la atención que en este caso de Ninel Conde, pues, bueno, la vemos que publica este video. Ella, de verdad, llorando. Muy lamentable, de verdad, en una intimidad ya ventilada desde muy, te digo, muy privada. También muestra correos electrónicos en donde la maldice, le dice, desde hace cinco años atrás, ahora los vuelve a ventilar y los hace públicos. No lo hizo en su momento. Incluso ya llegó hasta con el presidente a dejarle una carta pidiéndole que por favor le ayude a que recupere su hijo. ¿Por qué esta conducta? Psicológicamente, ¿nos puedes decir por qué una persona actúa de esta forma? Pues, yo creo que lo que más necesita ella es recuperar su autoestima. Ahí ya estamos hablando de un ego muy debilitado, muy maltratado, pero ella está poniendo de su parte. O sea, veanme, pobrecita de mí. Pues ahí necesita ella atención psicológica donde ella se someta, ¿no? Mira, en los narcisistas, que se sienten ellos y demás, no aceptan la terapia. O sea, su ego no acepta responsabilidad que le diga, revísate en qué es tan mal, ¿no? Y bueno, eso tenemos que en los medios, digo, los que están en, todos los artistas, que se les infla tanto el ego, pues no son para terapia porque les cuesta mucho trabajo ver en qué es tan mal, ¿sí? Y ya te, no sé si te acuerdes, que yo creo que ya tú eres más joven, pero los Beatles, cuando estaban en sus mejores momentos, todos los sintieron que ya eran los Beatles. Vieron, los Beatles, ¿no? El grupo, que era tan famoso, al sentir que ya habían perdido el piso, se retiraron a la India meditar, ¿no? Así, este, por consejo y demás, se retiraron un tiempo. Los artistas también deben hacer eso, ¿no? Cuando ya sienten que están fuera de la realidad. O, mira, puede ser que ellos no se den cuenta, lo que ha pasado también con Luis Miguel, ¿no? Puede ser que ellos no se den cuenta, pero su manager, alguna amistad, les debe decir, oye, retirarte y revisa. ¿Hay alguna terapia que ayude a estas personas con el perfil de Ninel que pueda recuperar su autoestima? ¿Cómo se lleva a cabo eso, Ross? Mira, te puedo decir que cualquier terapia le puede servir, o sea, pero, ¿sí? La característica es que ella la pida y que ella la busque. Pues, si se la vamos a andar ofreciendo, decir, pues yo no la necesito, ¿no? Es igual que en cualquier adicción. Mientras a ti no te cae el 20 y tomas conciencia que en verdad lo necesitas, por más que se la ofrezcas. Puede decir, es que yo ya fui aquí, allá y más allá, y no me sirvió. Pues, no, no era tu momento. Mira, hay una frase que dice, el maestro llega cuando el alumno está listo. ¿Sí? Si llega antes, pues el alumno no estaba listo y no se perdió, no perdió nada. ¿Sí? O sea, y cuando lo buscas, una frase, un detalle, la luna, el sol, lo que sea un detalle, te va a caer el 20. ¿Por qué? Porque está tu momento, porque llegaste al tope del dolor. No sé si todavía sea el de ella, ¿no? Quizás todavía no, le falte más. Oye, ¿y qué pasa cuando tienes una situación de pareja difícil, como en el caso de Ninel, pero que ya a los pocos días, ella misma ha presumido que tiene una nueva relación de pareja? Entonces, no sé, ¿de manera psicológica es correcto que puedas luego, luego enamorarte? ¿O tiene que haber una pausa para sanar tu interior? ¿Qué pasa? Pues va a elegir más de lo mismo. Más de lo mismo, como dicen, mismo encierno con diferente al diablo. Porque ella no se conoce y va a traer otro parecido. ¿Qué se recomienda en una relación de pareja cuando alguien quedó muy lastimado por una separación? Sí. Pues lo recomendable es que se tome un tiempo. Pero la mayoría de las parejas ya tienen otra para evitar el dolor. Es que le huimos el dolor. El dolor de la pérdida le huimos y entonces inmediatamente buscas algo que tape este duelo. ¿Sí? Pero si no llevaste ese proceso va a ser más de lo mismo. Vas a traer más de lo mismo. Ahí todavía no hay crecimiento. Oye, y entonces lo que refleja es una disminución de la autoestima, ¿no? O sea, está fracturada por lo que nos comentas que en la niñez, adolescencia, no tuviste a lo mejor el blindaje necesario para tener fuerza. Sí. Es correcto. Sí. Sí, no hubo fortaleza de su yo. Entonces, es un yo débil. Y si tú te das cuenta, ella, pues se ha hecho muchísimas cirugías. O sea, ya ha cambiado totalmente su personalidad. Quiere decir que ella no está a gusto como está. Ok. Y ella, y es el caso, pues, de muchos artistas, ¿no? Que no está a gusto como está con su personalidad. O sea, no tiene aceptación de su misma persona. No. Por eso es que la... ¿Qué le falta? Mira, un yo débil que te digo, ¿dónde se fortalece el yo? En la infancia. ¿Qué podemos decir? El ego, pues, aunque luego dices el ego y la gente piensa que por los egos implados. No, es que el yo y el ego se llaman, es lo mismo, pues. Entonces, si un ego no está fortalecido en la infancia por haber tenido unos padres que te dieron seguridad y confianza en ti mismo, si tú no tomas conciencia, vas a seguir arrastrando, puedes haz de cuenta que fuera un edificio el que tú vas a construir con tu persona. Tiene malos cimientos. Sí. Y en un terremoto, en viento fuerte, pues, el edificio se puede caer, ¿no? Sí, sí fue clara, ¿verdad? Porque puede ser la fachada, pero no los bases. ¿Y qué pasa? Porque muchas veces, mira, o sea, pudiésemos pensar que una mujer guapa, atractiva, en el caso de Ninel, exitosa, ¿por qué buscar ese tipo de relaciones? Si ella, las demás la vemos que, pues, es guapa y exitosa. Uy, si nos pusiéramos a revisar, Alejandra, ¿cuántas ha pasado lo mismo, no? Dices, ¿por qué? si son guapas, tienen todo el éxito, ¿sí? A ver, ¿por qué? Pues, por lo que te digo, ¿no? Traen carencias desde la infancia. Oye, pero, no, fíjate, al ir haciéndose famosos, no te permite meterte en tu interior y decir, ¿cómo soy yo? O sea, no hay conocimiento de ti mismo y eso es lo que hace falta, ¿no? ¿Cuáles son? Porque conocen ellas sus fortalezas, se sienten tan amados por el público y demás, pues eso no te permite, ¿no? Pero si, si en ocasiones que les va mal y se hacen su retiro y se revisan, ¿sí? Entonces, ahí es donde pueden ver, bueno, ¿cuáles son mis carencias? ¿Dónde debo trabajar para fortalecerlas? ¿Sí? ¿Por qué atraigo este tipo de personas? Ahora, tú nos puedes apoyar a todas las mujeres y hombres que ahorita están conectados y nos ven, ¿cómo darse cuenta si esas personas están o no en una situación similar con una pareja tóxica, con una pareja nociva? Sí. Que revisen el tipo de relación que tienen, ¿no? Y mira, un ejercicio que yo le llamo de la balanza que se puede hacer cuando estás en una disonancia, que es, me quedo con esta persona, no me quedo, que eso es muy desgastante, puedes escribir en una hoja para qué seguir con él o para qué seguir con ella. ¿O qué? Entonces van poniendo por esto, por esto, lo primero que ponen muchos es por los hijos, por el que dirán, no sé qué. Entonces van escribiendo. En la otra hoja pueden poner, ¿sí? Que no sea una pregunta cerrada, sino que sea abierta, ¿no? ¿Sí? ¿Para qué dejarlo? ¿Sí? Pues porque me voy a sentir libre, porque yo no voy a tener conflicto. Entonces, ese es un trabajo personal interno. Puede decir que en una diga, pues porque ahorita no tengo trabajo, porque no sé qué voy a hacer. Entonces, si llega a esa conclusión, porque no me puedo salir de la casa porque perdí mi trabajo en la situación que estamos viviendo, entonces tomar conciencia y decir, esto es temporal, sé que esto no me conviene, pero por el momento hago un trato conmigo y permanezco aquí sin engancharme. Eso puede ser un trabajo muy, muy, de mucho crecimiento, ¿sí? Y probablemente en ese momento baje todo ese conflicto de pareja y a lo mejor hasta se arreglan, ¿no? O a lo mejor en cuanto consigue un trabajo dije, oh, ahí te ves, ¿no? Porque la relación ya tiene años que esto se... Porque es un momento de positivo. Sucede mucho que muchas parejas tuvieran, o sea, salieron una noche y ándale que ahí se le ha embarazado y pues que se casaron. No, hombre, pues luego vienen arrastrando cosas porque no lo conocen. No era la persona, pues no, no planeaste nada, no planeaste nada. ¿Qué recomendación, Rosa, nos puedes hacer a todos los que hoy estamos enlazados con este tema viendo Multimedia 7, viéndote a ti con estas terapias que todos los seres humanos deberíamos de acercarnos para tener salud mental? ¿Qué recomendación puedes hacer para todas aquellas parejas que ya se dieron cuenta que tienen una relación destructiva, tóxica, nociva? Mira, hay maneras de tapar una relación destructiva, ¿sí? Y que están como muy, con estadísticas muy estudiables. Una, una adicción, eso tapa una mala relación, ¿no? ¿Cuál puede ser una adicción? Alcoholismo, meterte cualquier droga, meterte pastillas, eso va a tapar para quedarte ahí. Segundo, una nueva relación, ¿sí? Ni te vas a, ni vas a dejar a una ni te vas a ir con la otra. ¿Sí? Eso también lo tapa, ¿no? ¿Verdad? Y la otra es gastar mucho, aunque no tengas dinero, ¿verdad? Usan las tarjetas, gastan de más, esas tres causas van a tapar una relación para que sigas ahí, ¿no? Ok. Si no hay nada de eso, entonces, pues te va a doler. Y, pues, acudan a terapia y que no digan es que no tengo dinero, porque la verdad en estos tiempos, la mayoría de los psicólogos nos hemos puesto, pues en sus zapatos, y hay terapias muy económicas para que ustedes revisen, les sale mucho más barato estar desgastándose tanto. no se automediquen para tapar un duelo. Sí, eso es posible. Sí, no vas a crecer, ¿no? Y hay que vivirlo y decir, ¿qué me toca hacer? Y la verdad es que los hijos sufren mucho con esa relación. ¿Y sabes qué? Igual que con Inel, ojalá y sería bueno saber qué pasó en su infancia para confirmar la hipótesis, ¿no? pero tú como padre vas a ser modelo. Ese niño está aprendiendo o la hija, creo que es hija la que tiene, ¿verdad? La mayor. Tiene hija la mayor y tiene hijo el menor. Sí. Bueno, ¿qué está mostrando ella? Para que la hija siga repitiendo, son cadenas de modelajes que siguen repitiendo. O la hija va a ser lo mismo, ¿sí? Cerco de pendiente. O ella va a ser al contrario. Ella va a vivir con un hombre en el que ella lo trae. ¿Verdad? Sí, esos son modelos. ¿Por qué? Porque se quedan bien grabados en el inconsciente esos modelos, ¿sí? Entonces, por más que tú le digas a un hijo, no hagas lo que yo hago, no, no sirve. No fumes. En este caso, también no lo van a hacer. En este caso, Ninel Conde tendría que poner mucha atención en sus decisiones, como un alcohólico que también le dicen, ve a jurar o vete ya a un lugar en donde te van a quitar todas las sustancias que te intoxican. Igual, la salud mental, si tú no estás bien, no estás asesorado, no tienes un coach psicoemocional, definitivamente, también, si tienes hijos, como en el caso de Ninel, es perjudicial para el niño. Claro, para la hija, igual, ¿verdad? Sí, la hija que ya está mandando es lo mismo. Entonces, pues ojalá y alguien le aconseje que pues haga un retiro y se revise. Porque si no, como te digo, ya parece que está fuera de la realidad y después no vuelves a la realidad, ¿eh? Porque se fractura totalmente la psique. Eso es lo que nos mantiene con la conciencia. Si se fractura la psique, ya no va a poder dedicarse a eso. ¡Wow! Es un tema serio y delicado. Querida Rosa Chávez, te agradezco mucho. Por favor, compártela al público tus redes sociales para que te manden mensajes y que todos los que nos están viendo pues también opinen sobre este tema. Vamos, con todo gusto. Pues tengo una página, es rosachavez.com.mx y me encuentran en todas las redes y yo pues, los que están lejos, doy terapia pues de esta forma o por tal. Buenísimo. ¿Verdad? Terapia limpia. Necesitamos salud mental hoy más que nunca, querida Rosa Chávez. Ahí tienen ustedes su contacto y pues los famosos, mira que andan muy cucu. Entonces te voy a estar marcando para que podamos tener una videollamada y compartir tu punto de vista de manera profesional. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Rosa Chávez. Yo soy Angélica Palacios y nos escuchamos y nos vemos en una próxima emisión aquí en Multimedia 7. Hasta la próxima. Adiós.